Por cantarte yo en la ronda Me quieren llevar preso Como a cualquier ladrón He perdido la cabeza Desde el mismo momento Que saliste al balcón Y este frío de tus ojos Me ha arrebatado el alma Me ha arrebatado el corazón Por si es poca ni amargura Me está muerto la burra Dos cabras y el pascón Que santo me acumularía Semejante ocurrencia Lo que quieran Lo que quieran Señor Aplausos 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 Aplausos